Por Cañada de la Eres. En el barrio del Sipón. En Los Valientes. Soy de San Roque. En Los Conejos. En la urbanización Alto Real. En Parque San Roque. Como podéis ver aquí, una pancarta de la localidad de Molina de Segura. Y el enunciado es por un reparto no discriminatorio, pero no solo eso. O sea, discriminación existe en esta localidad porque hay zonas que se reparten al día y otras que se reparten en dos, tres, cuatro y hasta cinco días. Correos está obligado por ley. Concretamente en su artículo 22 de la ley postal dice, que es bien sencillo, que Correos debe adaptarse a las necesidades de los usuarios. Debe regirse por los principios de equidad y no discriminación. Artículo 22. Incumplido. ¿Qué tal se presta el servicio en el barrio del Carmen? Muy mal. Muy mal. ¿Cada cuántos días más o menos pasa el cartero? Pues yo llevo por lo menos dos semanas que no he visto el cartero por allí. Regular. Veo que entran cada dos o tres días o cuatro días. Pues yo algunas veces tengo que repartir, me dejan en el buzón un montón de cartas y yo las tengo que repartir por la calle. Si quitamos los carteros, ¿cuándo van a llegar las carteras de los Reyes Magos? Servicio público. Artículo 24. Correos está obligado a repartir cada día la correspondencia, de lunes a viernes. Correos incumple ley, ya que lo hace cada dos, cada tres, cada cuatro, cada cinco días. Dependiendo de si hay cartero o no en esa zona, si contrata o no contrata. Correos nos dijeron que ellos no celaban las manos, que la notificación tenía que haber llegado. Hacienda dice que notificó correo, que no estaba al final. Se perdió la notificación en correo y hemos tenido que pagar la multa Hacienda directamente. Hace unos meses con una carta que tenía que llegar de la agencia tributaria a casa, se retrasó de plazo y tuvimos incidencias, que luego tuvimos que ponernos en contacto con un abogado. Pues nosotros ya hemos tomado la decisión de ir dos veces a la semana por el correo y cuando hemos llegado allí, allí estaba el aviso, que nos tenían que haber dejado en el buzón. Y entonces, pues bueno, ya que nos dan el aviso, nos dan la notificación, pero si no, pues no nos hubiéramos enterado. Pero en cambio, Correos tiene 193 millones de beneficios en el año 2014, de euros. A costa de, pues del servicio público que se presta en esta localidad y en otras tantas. Pero hoy hablamos de Molina de Segura. En mi caso particular es que yo vivo en La Espada, que es una pedanía del Fenazar, pero de Cienta Molina, y no me llega el correo, no me llega el correo casi nunca. De hecho, yo ahora mismo voy a Correos a quejarme que me han mandado mi DNI, que me lo dejé en mi casa en vacaciones, y no me ha llegado de hasta allá 15 días por certificado, y ahora mismo iba yo a Correos a quejarme, de hecho, vamos. Vamos, la ley lo deja bien claro. Pero Correos, cada día, ¿vale?, y la Directiva Europea también, cada día se entrega la correspondencia. No debes discriminar a nadie, como lo estás haciendo aquí. Por lo tanto, la CGT no te lo va a permitir, o por lo menos va a intentar que no lo sigas haciendo. Vengo a verte, muchachos. Yo sé que cada día te vienen a recoger sobre la una, ¿vale?, y que el compañero o la compañera que viene te trata de muerte. ¿Tienes algo que decir al respecto? Exacto, exacto. Muy bien. Yo te voy a dejar una carta, ¿vale?, pero yo sé que tú la vas a recoger, que el que viene a buscarla se la va a llevar a la hora, pero el problema es que cuando llega la unidad de reparto también sé que no hay carteros o carteras y que allí se me va a quedar dos o tres días y eso sí que me preocupa, porque es un certificado, ¿sabes? Oye, lo único que te pido es que cumplas la ley, nada más, ¿vale?, díselo a tu jefe de unidad, díselo a Correos, que hay una ley que le obliga a hacer el reparto diario y que no debe discriminar a nadie. Venga, enróllate, que, en fin, que yo confío en ti. Ahí va. La segunda parte del plan está cerrada, bueno, casi cerrada. Hemos dejado la documentación que tocaba, que era que viesen los políticos de que Correos es un infractor de la ley postal, bien, y de qué manera está repercutiendo en los ciudadanos que representan, las ciudadanas. Tenemos que ir los vecinos todas las semanas a la oficina de Correos de Molina a por nuestro correo y si no va en dos semanas te devuelven el correo. Bueno, como no llega, pues lo que tienes que hacer es ir al correo y, por supuesto, si a lo mejor te han mandado alguna certificación o cualquier cosa que no sea multa, pues te lo han devuelto o un seguro del coche o cualquier cosa, te lo devuelven, tienes que volver y para allá, para acá, para allá y para acá. A la vista está que batallamos por eso, porque seamos todos más o menos iguales. Según la ley están obligados a llevarla a todas las casas, sea de donde sea y viva donde vives. Te hace sentir mal, ¿no?, porque todo el mundo tiene derecho a recibir su correspondencia al día, pero actualmente no hay la plantilla ni los medios necesarios para realizarlo así. Y como somos el último eslabón de la cadena, pues a nosotros van las quejas directamente, ¿no? Y eso pues te hace sentir, hombre, una cierta responsabilidad por el mal servicio. Que haya más contratación, que se contraten más carteros para que se reparta más la carga de trabajo y podamos llegar, que haya mejor servicio a la ciudadanía. La gente que tiene responsabilidad en correo o en los servicios públicos, pues que viera las cosas desde otro punto de vista y que intentara hacer algo por este oficio tan precioso, tan bonito, que todos lo amamos, todos los carteros. El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, la SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Correos está dentro de esta sociedad. Hay un apartado que es el que determina, el que, bueno, nos deja claro la situación de Molina y de otras localidades y provincias. Que uno de los ajustes que tiene contemplado esta sociedad es la reducción de plantilla en 7.000 trabajadores. ¿Vale? 7.000 trabajadores. Por ese motivo el reparto es imposible llevarlo a cabo. Desde CGT lo que no podemos permitir es que un servicio público que es del pueblo, porque unos gestores intenten o quieran o deseen privatizarlo y obtener beneficios, que no sea a costa de Ciudadanos y tal y como lo están haciendo. La gente debe saber que de 193 millones de beneficios que ha obtenido Correos, unos 120 millones aproximadamente es debido a la eliminación de puestos de trabajo. Que vamos a hacer lo imposible desde CGT porque consideramos que es un abuso, ¿vale? Y un menosprecio hacia el ciudadano y la ciudadana, por supuesto. Que esta campaña se va a extender porque es lo que toca hoy, claro. Y porque CGT, si algo tiene, es que no se compromete ni pacta con ningún tipo de poder, compromisos que repercutan sobre un obrero, sobre un ciudadano, sobre una ciudadana. Por lo tanto, tenemos la obligación como organización sindical de defender un derecho que es nuestro. ¡Gracias!